El consistorio marchenero otorgará dos premios que consistirán en la entrega de 300 euros para el primer clasificado y de 200 para el segundo clasificado. En esta edición habrá un premio especial por parte del Estudio de Grabación Roswell de Marchena, por el que el grupo seleccionado por los directores del estudio podrá grabar dos canciones gratuitamente en el mismo. El concurso consta de tres fases, una primera selección de maquetas y luego dos fases semifinal y final donde las bandas clasificadas tendrán que actuar en directo.